A continuación, a lo largo de esta exposición, vamos a hablar sobre Acción Mentora, una visión del mentoring social aplicada a personas solicitantes de protección internacional a través de la investigación de acción participativa. Este artículo trata desde la perspectiva de un proyecto que se realizó, que era conocido como un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España. A lo largo de la convocatoria de IRPF Nacional de 2020 y fue desarrollado por la entidad Diaconía España durante el año 2021 y haciendo uso de una metodología de investigación acción participativa, se puso de manifiesto la importancia que tenía el mentoring social en los procesos de inclusión de personas solicitantes de protección internacional. A lo largo de este documento se puede ver la importancia que se le ha dado a la mentoría social en los últimos años y cómo se ha aplicado directamente con personas solicitantes de protección internacional, así como diferentes personas que se encuentran en gran pluralidad de procesos y desde Acción Mentora, como se ha contado, es un proceso que es un proyecto que nace de Iconía España como referente a la mentoría social. A partir de Acción Mentora se crea un espacio donde poder interactuar entre mentores y mentorizados con el fin de ver la posibilidad que tiene la mentoría social aplicada en diferentes ámbitos y hábitos de las personas para integrar a ciertos colectivos. La aplicación de la mentoría social se basa sobre todo en este proyecto en la protección internacional, en su personal de protección internacional. La protección internacional se entiende como aquella ayuda ofrecida a las personas que se encuentran fuera de su país y no pueden regresar al mismo debido a que su vida corre grave peligro. El método utilizado, como hemos dicho, es un método de investigación de acción participativa, basándose así en un análisis crítico de la participación activa de los agentes implicados, orientado de esta manera a estimular la práctica transformadora y el cambio social. Asimismo, se aplicó un enfoque mixto donde se utilizaron instrumentos de carácter cualitativo y cuantitativo para la obtención y análisis de los datos recabados a lo largo del proceso de investigación. Con el fin de arrojar resultados, la población seleccionada para este proyecto se centraba principalmente en personas solicitantes de protección internacional mayores de 7 años, que eran las personas mentorizadas. Seleccionadas previamente por diaconías y pertenecientes a 20 entidades de asilo de España, así como aquellas personas interesadas en la aplicación del mentoring, que eran las personas mentorizadas. Por tanto, la muestra se compuso en 62 personas distribuidas en localizaciones de Lugo y Jalés de la Frentera, atendiendo a las necesidades del programa. Estas 62 personas se encontraban distribuidas en 17 personas voluntarias que participaban como mentores y 45 personas solicitantes de protección internacional, que eran los mentorizados. El procesamiento recogido de datos y el análisis de estos datos se dividió en siete fases muy bien diferenciadas. La primera fase fue la constitución del equipo motor. Una segunda fase, que fue la selección de participantes voluntarios que querían entrar en dicho programa. Una tercera fase, que fue una formación previa a los voluntarios, que se realizaba un taller de 20 horas online, en la que se les exponían a los asistentes diferentes situaciones de la mentoría social y cómo aplicarlos. Una fase 4, que se estableció en un periodo de mentoría supervisado por un equipo de investigación, donde tanto solicitantes de protección internacional como mentores mantenían una relación de mentoría durante seis meses. Una fase 5, que se desarrolló el trabajo de campo, donde se procedió a realizar 28 entrevistas semiestructuradas. Una fase 6, que era una evaluación de los resultados, a ver qué era lo que nos había ayudado este proyecto. Y una última fase, que se realizó un informe de resultados finales. A través de esta investigación se llevaron a cabo diferentes actuaciones y se obtuvieron diferentes resultados. Estos análisis de resultados cuantitativos y cualitativos nos arrojaron diferentes situaciones y arrojaron diferentes conclusiones tales como que el mentoring social es un instrumento eficaz de ayuda en los procesos de integración de aquellos colectivos más vulnerables. La relación entre mentor y mentorizado permite la creación de nuevos vínculos sociales y posibilita la autonomía personal del individuo, posibilitando el proceso de la inclusión social. Contar con una persona de referencia promueve el interés social, rompe estismas sociales, genera sinergias culturales fuertes y aplicar el mentoring social y las vivencias del mentor promueve el aprendizaje y el conocimiento de los procesos burocráticos complejos y conocimiento de los servicios locales, entre otros. Bueno, pues a través de esta pequeña presentación hemos hablado un poco de la investigación que hemos realizado a través de la mentoría social. Muchas gracias y espero verlos pronto. Un saludo.